La Secretaría de Gobierno y Seguridad de Villavicencio, a través del Observatorio de Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana, recomienda a todas las familias que en este día de celebración para los niños tengan en cuenta los siguientes tips antes de salir de casa y durante el recorrido que van a realizar con el fin de garantizar la seguridad de todos, especialmente de los niños y niñas en esta noche de Halloween. El secretario de Gobierno, Fernando Sandoval Zamora, dio algunos tips de seguridad. Primero, realicen una planeación del recorrido que van a seguir durante la jornada de Halloween para que además de ubicar los puntos de encuentro en calles y centros comerciales, tengan claro a qué hora van a salir y a regresar. Lleven una linterna u otro elemento que sirvan para iluminar las calles oscuras, respeten los andenes y no ingresen a casas de desconocidos por ningún motivo. A su turno, el titular de la dependencia manifestó que junto con la Policía Metropolitana de Villavicencio, insisten en la importancia de que los niños permanezcan siempre en compañía de un adulto responsable y en lugares concurridos. Por medio de una escarapela, en un papel laminado o en la etiqueta del disfraz, escriban los datos de identificación de su hijo, nombre completo, edad y RH, y los datos de contacto de sus padres, un teléfono de contacto y una dirección para que en caso de pérdida del niño puedan encontrarlos con proctitud.